Nosotros estamos en proceso de mudanza hacia un terreno de embarcadera. Todo lo que estamos sacando de aquí va hacia el terreno de embarcadera para condicionarlo y así poder hacer las construcciones civiles que tenemos que hacer allá. En el respecto a Cala Romana, la empresa de al lado no está trabajando. Ellos pararon sus funciones desde que les entregaron la carta, el ministro le entregó la carta para el cese de labores. Mira, nosotros estimamos que sea menos de un mes. No es fácil mover todo, pero eso es lo que estimamos. Ahorita tenemos alquilados dos camiones porque con el de nosotros no es suficiente. Tenemos que mover el material para, claro, para más rápido mudarnos, tenemos que mover el material más rápido. Tenemos que hacer la mudanza más rápido y necesitamos ayuda de otras compañías. Nosotros estamos en el Cerro de Cristal en el Caribe en Batón. Nosotros nos vamos a reunir con un propietario del edificio. Nosotros nos vamos a atender a una radioemissora. La gente está en el Caribe en Batón. Queremos, por eso, la gente está en la cadena. Y, por eso, la gente está en la cabina. Y con un método de la gente. Y con una compañía que está en la cadena. Que les establecen los restos para funcionar. Con esto en función. Y, por eso, nos vamos a atender a unaammedad. que es verdad. Simplemente no se puede ver con el propietario de Caribe en Betón conmigo con esta donna de conocer que su compañía de Paisa está moldando para la barcadera y ese es el caso. Es aquí está moldando, está tomando lugar. No olvides que Semper busca y otra banda de medallas de Paisa por un mes que trae información adelante, información incorrecta. Nunca trae una versión sin buscar y otra medalla tanto de Caribe en Betón y también tanto de nosotros del Ministerio de Bureau de City Inspector que seguro que está controlando Isaki.